Música 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 En el primer día, en el primer día Yo te duerme, cuando me gustaba juntos conmigo A esa vida, y que dentro de la canadón Ya como me mataba, na soñaba el mismo ¿Qué es lo que me gusta? Con el frío, con la franquia ¡Ah, que alma próspera! 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 ¡Gracias!